Justo. Y hablando de luchadores, esta noche contamos con la grata visita de un verdadero luchador, o mejor dicho, boxeador. Es humilde, de buen corazón. Lucianito. ¿Qué haces, Eugenio? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Te llamaba para ver si no preferías venir vos a mi casa mejor. Ningún problema. Ya mismo voy para allá. ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Qué raro! ¿No está? Y dejó la oficina sola. Esto no me cierra. ¿Dónde se habrá metido? Lo voy a buscar. ¿Sabés qué? Este jueguito se está poniendo muy peligroso. Me tocaste, Luciano. Y te vais a ir tocando. Hasta hundértelo todo. C3. 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 Me lo hundiste, hijo de... ¡Los escuché, asquerosos! Son parejas, yo sabía. Él tiene carita de estrope. ¡Va! Igual tiene razón. Los descubrió, está bien. Obvio que los descubrí, por supuesto. Más vale. ¿Qué descubrí? Nada, Culini. Luciano y yo somos pareja. Sí. ¡No! Sí. ¿Cómo hiciste? Yo lo invité a salir y no me dio ni bola. Pero ponlo en cachito. Somos pareja en la ficción, viejo. Disculpame, Culini. No me pude negar. Me ofreció muchísimo dinero. Tuve que aceptar y estoy filmando la película. ¿Qué película? La película. Las aventuras de Eugenio Culini. ¿Cómo? A él me pagás por hacer de mí y yo tengo que hacer de mí mismo gratis. ¿Sabés qué pasa, Culini? ¿Vos? ¿Sos un Gil? No. ¿Qué ves? ¿Sos un Gil? No. 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 Y cuando me desperté me di cuenta que estaba soñando. Todo era una pesadilla. Bien, Culini. Pero la pesadilla sos vos. ¿Por qué no te vas? ¿A dónde querés que vaya? Qué sé yo. Anda a la esquina a ver si llueve. Bien. Tomátela.